muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes y no tan jóvenes aquí perico 83 en un nuevo vídeo para el canal de película 2 y estamos de vuelta en nuestro castillo helado como podéis ver tenemos el inventario lleno de materiales chicos algunos me diréis porque no sube más película porque básicamente tengo que construir y para poder construir necesito los materiales y los materiales cuesta un montón conseguirlos o sea no es algo que dice o te pones a picar y en 10 minutos pues tienes no sé ni por qué he hecho lo de las bolitas porque no tengo espacio en el inventario me estoy dando me estoy acordando así que nada esto hay que hacer para conseguir las bolitas de nieve que ahora mismo pues pocas puedo hacer vamos ya que ya que las tenemos porque no me deja hacerlas que está esto vamos a cogerlas ya que las he puesto para vamos a intentar que no se pierdan lo que pasa que no me deja hacer más porque o sí sí que me dejas o estoy tirando las que estás haciendo perico pero qué estás haciendo me dejas cogerlas o no me dejas cogerlas no me dejas cogerlas pues nada ahora las cogeremos entonces vamos a levantar las cuatro torres que nos quedan y esas bolitas de nieve estoy convulsionando por no poder cogerlas pero es que no tengo espacio en el inventario a ver una dos ahora que hay que dejar seis de distancia vale una dos tres cuatro cinco seis y está la que hace siete vamos a repasar una dos tres cuatro cinco seis van correcto esta es la que hace siete ahora podríamos una aquí y otra a su vera a su vera siempre la verita suya a ver dios como cantos es que ya lo he dicho siempre me tenía que haber dedicado a a cantar en verdad de subir gameplays ahora sería vamos a marcar primero como hacemos siempre sería ahora uno dos este de aquí ahora uno dos este de aquí ahora uno dos este de aquí y ahora igual uno dos ahora nos tiene que guardar o sea al final tiene que ser un rombito y nos tiene que guardar y ahora aquí sería uno dos uno dos esta serie de hielo dos de nieve y otra de hielo pues creo que esto iría así tal que así se abriría para un lado por allí por aquí para el otro de aquí se abriría hacia el centro espérate que la estamos haciendo que la estamos haciendo bien que se quede todo simétrico si no ya os digo de vegeta me da dislike y el dislike de vegeta pues sí que me importa el de davi hernández pues no me importa un bledo pero el de vegeta sí que me importa vale pues creo que sí que está así correcto esta se abre hacia allá aquí pare y se abre hacia donde la he puesto pues nada genial ahora es para arriba para arriba para arriba giras y giras siempre para arriba 1 2 3 y 4 como siempre 4 que es el que tengo el rango que tengo puesto yo para poder construir siempre en creativo creo que tienes más rango vale pero supervivencia son 4 creo que lo puedes cambiar pero bueno me acostumbrado a 4 de distancia y lo prefiero me gusta sea 4 de distancia y ahora es levantar levantar y levantar soy como el sabale mira se me va a quedar encerrado a ver si podemos encerrar ahí ese osito polar para que quieres encerrarlo eres cruel no soy cruel pero ya que se ha metido no se va se va me ha visto las intenciones y ha dicho uy que este tío me encierra aquí sabes pues una de las cosas que sí que cambiaron en la 1.7 es lo que acabáis de ver vale que tengo puesto shift cuando cambio al final sí que lo voy a cerrar cuando cambio al menú principal o sea al menú del inventario y todo eso antes se te quitaba el shift y por ese motivo ya lo contaba ya veces pero por ese motivo pillé en él en ya no es así 1 2 3 4 ahora no vale ahora tienes puesto el shift le das al menú le das al inventario y no se te quita entonces pues nada es un arreglillo vale que más que nada para que no te pase lo que me pasó a mí y diréis que te pasó pues tenéis ahí el capítulo para ver cuando estuve explorando el en en pericolán 1 pues estaba haciendo un puente para ir de una isla a otra y me puse me quedé sin materiales para seguir construyendo me puse el inventario para coger más materiales y morí o sea me caía el vacío esa sensación de que ves cómo te estás cayendo al vacío que vas a perder todo lo que tienes tenía iba súper chetado con caída de pluma con arco con infinidad acababa de matar al dragón fijaos por la chetada que llevaba y lo perdí todo esa extraña sensación de ves que lo pierdes todo pues nada eso ocurrió lo podéis ver vale está grabado está ahí en un capítulo no me acuerdo cuál fue pero bueno es meterte en lista de reproducción mi canal ve el pericolán 1 y chequear en uno que pone como ya os digo el en y ahora aquí cuántos tiene distancia 1 y 2 creo no los tía 2 o 3 vamos a darle el tercero vamos a darle el tercero y con esto una de las cuatro torres terminadas vamos a hacer hoy en el capítulo de hoy las cuatro torres las vamos a terminar y ya nos quedaría pendiente seguir levantando la cúpula central y seguir juntando torres vale porque las torres centrales esas aún se tienen que levantar más ésta también se tiene que ya no levantar más sino hacerle ya lo que es el techadillo y en fin para que quede bonito y luego hay que juntar las torres que aún no he decidido si la red de hielo azul o hielo compacto así que me estoy decidiendo lo y pericolán vuelva a tomar nuevo impulso lo malos son los materiales chicos que he sido demasiado ambiciosos y la verdad que son materiales que cuestan que no otros regalan así que ahora sí que quitamos si nos tiramos al agua pato 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 no me llega no me llega ni el zapato ya no quedarán las bolitas esas que había por ahí antes no no ya se han quitado pues por qué porque siempre a ver tengo un montón de material pero oye toda bolita que pueda seguir cogiendo me viene bien porque te quedas sin bolitas pero vamos en cero coma te crees que tienes muchas y empiezas a gastar bloques y te lo juro no será la de horas y horas que he estado cogiendo bolas de nieve para hacer bloques tuve que ir a picar hielo que ya lo visteis en el último directo que estaba en aquella zona que por cierto descubrimos la fortaleza del dragón igual es que no me gustaría ir a matar al dragón antes de tener por lo menos la casa terminada que es lo que nos ocurrió en pericolán uno así que hasta que no terminemos la casa no iremos a matar al dragón pero sí que es cierto que lo tengo lo tengo ya localizado al dragón así que seguramente en breve no lo cargaremos a ver voy a mirar que esté siendo simétrico vale esta se abriría hacia acá esta se abriría hacia aquí ahora tengo que calcular 6 de distancia entonces nos ponemos aquí esto y sería otra vez 6 1 2 3 4 5 creo que iría aquí vamos a comprobar creo que se me ha ido una a la derecha pero la distancia es esa 1 2 3 vamos a poner aquí para que encima no lo he puesto ni bien tengo para lo que tengo para mí no tengo para luego las quitaré 1 2 3 para aquí bien 3 4 5 y 6 pues la que haría 7 es esta pues ahora vamos a volver a contarlo aquí si es que al final una 2 3 4 5 y 6 y esta es la que hace 7 vale pues ya está vamos a hacerlo así bien así nos aseguramos que está todo correcto todo bien todo correcto pues yo que me alegro perico ves auron play no veo auron play pero bueno algo sé de youtube cada vez más porque porque al final me va el mismo youtube me va recomendando cosas no sé por qué a lo mejor una vez mi sobrino se puso a ver algo de con mi móvil de auron play y a mí pues me recomienda yo que sé cosas así pero que no 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 veo auron play no porque ni sea malo ni bueno ni nada sino porque no tengo tiempo igual chavales es una máquina que seguramente lo sea pero cuando tienes esos millones de suscriptores es porque algo estarás haciendo bien entiendo yo pues otra torrecita hecha 1 2 3 y 4 y cuando yo no tengo un carajo de suscriptores pues porque no lo estoy haciendo bien o sea si yo soy autocrítico esto ya os digo que lo hago por hobby no lo hago por ganar dinero no es mentiroso quieres ganar dinero con esto sí que me gustaría ganar dinero ya que estoy aquí estuvo un trabajo oh my god a no pues mira se iba a decir igual no me llega pero sí sí que me llega el rango entonces cuando lo tengo igual lo tengo a 5 1 2 3 4 4 no lo tengo a 4 1 2 3 y 4 sí 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 lo tengo a 4 pues nos ponemos uno más de hielo azul y compacto que diga porque yo lo azul es el que brilla y otro por aquí otro por aquí y a tope a tope de power vamos a levantar las cuatro torres hoy en tiempo récord sí ya os digo hay que seguir avanzando con el castillo chicos ahora diréis perico es que prefiero de exploración últimamente lo de exploración tampoco ha sido mi apoyado sigue 1 2 3 y 4 espero que os guste los de construcción y los de construcción ahora va a haber por lo menos dos o tres seguidos de construcción en el que me gustaría terminar las torres mierda este lo puesto mal para este se le toque de ser me gustaría terminar las torres y empezar ya con la cúpula central a lo mejor luego me volverá a tomar un descanso 1 2 3 y 4 se juntan perfecto y ahora 1 2 3 4 5 6 7 como para los sésamo le ponemos más hielito compacto nieve compacta y el hielo azul a ver conseguido un montón de hecho la última vez que fui a la zona dice ver aún faltaba por ahí hielo azul que estaba bajo digamos bajo el agua por eso no lo había visto y tengo tengo que seguir poniendo hielo azul de hecho al final tengo un montón y no lo quiero poner de momento porque no lo quiero malgastar pero al final en algún sitio lo tendré que poner así que de momento yo lo estoy haciendo así que son que estos dos hielos por así decir porque estamos hielo es nieve bloque de nieve son más sencillos de conseguir el hielo azul es un poco más complicado creo que iría por aquí vamos a meterle a otra altura creo que así iría bien y con esto es vaya latigazo que me ha pegado macho estoy yo para ir al en imagináis que cosa que bueno con el shift no te cae y ahora que han arreglado eso que hemos dicho antes pues mucho mejor pero no me fastidia sabes y dar al en que te pegue un latigazo de esta manera pues significa la muerte y ya no la muerte sino que lo pierdes todo con la chetada que llevaba yo madre mía tíos me acuerdo que hay una chetada que flipas voy a matar al dragón tenía infinidad en el arco tenía el típico super arco tenía de todo no este es el opuesto vale es que veis alguno se me escapa este está mal vale y este está mal joder vaya latillazos que pega tío no sé por qué me pega esos latillazos y ahora estoy de aquí y esto aquí vale genial genial pues ahora ponemos cubo de agua voy a saltar por dentro y así cojo ese de hielo vale aquí por uno de hielo y así cojo también más bolitas de nieve y ahora como sales pelicón pues nada ahora rompo aquí huevo a poner no pasa nada tengo este toque de seda o quito y lo vuelvo a poner genial pues ahora sí que sí otra torre terminada estos bloques los tengo que quitar con pala que ahora mismo no tengo y vamos vamos a hacer me queda una torre solo espérate pero me queda solo está yo fuera ya que me quedaban cuatro pero estoy viendo que me queda una solo no lo sé así que venga por genial una dos tres cuatro cinco seis y está la clase siete vamos a asegurarnos una dos tres cuatro cinco seis y esa la clase siete correctísimo pues ahora ponemos por aquí ahora quería una dos lo principal es marcar luego ya es levantar hacia arriba lo que cuesta es marcar ya hemos marcado bien ponemos este ponemos el hielo compacto y subimos una dos otro de aquí uno a dos otro de aquí uno a dos y aquí hay algo veis que no está bien no sé vale está correctísimo todo bien todo correcto pues yo que me alegro mierda eso vamos a quitarla ya antes que sea más tarde y lo que voy a hacer también es lanzar aquí esto vale así que cojo toda la bolita de nieve que se han quedado aquí dentro así pues vas a aprovechar hay que construir al mismo tiempo que conseguimos materiales ahora tengo aquí unas bolillas y quieras o no pues 19 bloques más que me van a venir genial y ahora pues para arriba una mierda bueno ahora la quitaré esa es que voy a convulsionar sabiendo que esta es ahí en medio además es que no la voy a poder quitar una vez que suba venga es una dos tres y cuatro ahora sí que si hacemos shift 1 2 3 4 1 2 3 4 y ahora puede nada de seguir levantando todavía no os podéis imaginar cómo va a ser este castillo alguno ya no perico ya lo estoy visualizando todavía no porque no hemos levantado la cúpula central a uno no hemos unido lo que queremos unir aún no hemos hecho ni las puntas de los tejados de las torres están un poco ahí todo en el aire todavía aún queda aquí serie vale mis series aunque sean sin mods vale sean minecraft va a ser la serie de película en la 1 se me fue creo que a 101 episodios o 105 no me acuerdo ya cuántos fueron pero pasaron los 100 y esta pues va por el mismo camino al final construir algo de esta envergadura se te va si lo quieres hacer en cámara vale una cosa es que me ponga yo aquí un día y me pongo aquí fuera de cámara y luego 1 2 3 4 luego aparezca aquí con el castillo aquí hecho y diga oh mira qué castillo hecho pero es que me hubiera gustado verlo como lo hacías pues eso estoy haciendo vale tengo pendiente lo sé vas a decir pericos es que lo dices siempre no lo dejas tengo pendiente de dejaros el mapa de descarga de pericolán 1 me gustaría editar los mejores momentos de pericolán 1 estoy pendiente de comprarme el power editor la versión sin anuncios la versión sin marcas de agua y una vez que lo tenga puedes empezar a editar vídeos ya estoy dejando los directos cada vez hago menos directos y de pericos que me gustan los directos los que no tienen ha caído la cama se me ha caído la cama pues venga vamos a levantarlo rápido que tengo que ir a cogerla antes que desaparezca aunque bueno tengo camas y tengo lana para hacer más camas pero bueno una cama es una cama además nada como tu cama vosotros lo sabréis cuando dormís en camas que no la vuestra lo notáis vuestro cuerpo lo nota y ya os digo estoy pendiente de hacer cambios en el canal que los he dicho muchas veces al final no los llevo a cumplir del todo pero sí que sí que voy a empezar a editar vídeos voy a comprar el power editor y creo que aquí lo bueno es que la altura ya la ha hecho bien a la primera quitamos el agua y saltamos hoy no me he caído todavía super surce no sé si verá el vídeo o no pero estará convulsionando si lo ve obviamente está poco activo super surce también es cierto que últimamente subo poco minecraft porque ya os lo he dicho vale pues aquí terminado vamos a comprobar que estén todas las esquinas terminadas me faltaría así que es cierto juntar hacer los puentes pero como no sé si los voy a hacer de hielo azul o de hielo compacto de momento no los estoy haciendo esta esquina también terminada estará aquí también vale pues yo creo que ya estarían todas mejor yo juraría que conté 4 la última vez que me faltaban 4 pero con esto y un bizcocho están todas está está también y las del otro lado también o sea que ya estaría todo chicos pues nada vamos a dejar aquí el vídeo de hoy vamos a subir aquí arriba y lo vemos desde dentro y así nos aseguramos que está todo ya hecho correctamente todo bien todo correcto y vamos a verlo desde arriba tenemos aquí a pepe que sabéis que me lo llevé de mochila para traerme más hielo azul de hielo compacto que diga de la zona de icebergs y sí que estaría todo terminado pues nada con estas últimas tres torres y vas a decir cuatro pero no se o cuatro no se o tres esa estaría terminada está también vale como es genial ahí está esa y aquí también estaría luego tengo que con pala quitar aquí hacer una puertecita y juntar pues chicos vamos a dejar aquí el vídeo de hoy primera tercera y hacemos la despedida pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta que sigáis apoyando pericolán yo voy a seguir subiendo lo si no lo subo con mucha frecuencia es por el tema de los materiales cuesta mucho cogerlos y como tengo también la serie de las day que me quita mucho tiempo antiguamente pues podía dedicarle más tiempo fuera de cámara este juego para mí no puedo dedicarle mucho mucho tiempo fuera de cámara y tengo que estar aquí horas y horas para coger materiales cuánto llevo de vídeo llevo 18 minutos de vídeo que es poquito pero ya no es el tiempo que que tardas en construir sino el tiempo en coger los materiales he hecho 18 minutos de vídeo pero para coger esos materiales yo no sé el tiempo que tienes que estar para hacerlo no lo valoráis no eso es hasta estos torres porque sigo teniendo un montón más de materiales y en el cofre o sea que tengo para seguir construyendo dos o tres vídeos más pero claro cuando te quedas sin materiales el conseguirlos cuesta la vida así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy más cortito que el resto pero era lo que pretendía realmente me tocará fuera de cámara comerme la cabeza para decir a ver cómo lo hago así con este material o sin este con este o sin este cuesta cuesta vale ya digo yo que cuesta es decidir todo eso así que nada no me enrollo más me despido un besazo enorme nos vemos en el siguiente vídeo de pericola adiós adiós